¿Quién es? Soy yo mamacita esperando que me abra Papi y entro Y como ahora le van abriendo a cualquiera Entonces busca lo que querés Que me la abra bien Aquí estoy esperando para que tú me abras La que me quiera abrir ya mismo que lo haga A muchas ya les dije pa' que vayan abriendo Cuando veo que abren me pongo muy contento Montar el tridilí, sabemos que es muy bueno Todo el mundo lo hace, lo hacemos muy contentos Muchas ya quieren abrir Y yo esperando que abran Me dice mi negrito si lo quieres saber Espera que amarezca y vuelva a anochecer Me dice mi negrito si lo quieres saber Espera que amarezca y vuelva a anochecer Oiga amiga, entonces si me va a abrir Pero entonces que es lo que quiere Gózalo, Lady Margarita y Mayerly Gutiérrez Y ser emocionadas por gas separador La tenemos abierta, le abrimos con amor Se ponen a reírse cada vez que les digo Ya espero que me abran con amor y cariño Gritan emocionadas, dicen de corazón Sea grande o sea chiquito o pongan separador Muchas ya quieren abrir Y yo esperando que abran Y yo esperando que abran Me dice mi negrito si lo quieres saber Espera que amarezca y vuelva a anochecer Me dice mi negrito si lo quieres saber Espera que amarezca y vuelva a anochecer Muchas ya quieren abrir Y yo esperando que abran Me dice mi negrito si lo quieres saber Espera que amarezca y vuelva a anochecer Me dice mi negrito si lo quieres saber Espera que amarezca y vuelva a anochecer Muchas ya quieren abrir Y yo esperando que abran Me dice mi negrito si lo quieres saber Espera que amarezca y vuelva a anochecer Me dice mi negrito si lo quieres saber Espera que amarezca y vuelva a anochecer Pero me dice mi negrito si…